Carlos, con estas gracias y bienvenidos a nuestro programa del día y de la noche. Un placer poder contarte, tenerte aquí. Cuéntanos los detalles, los detalles a pocas horas nada más que arranque este gran partido. Bienvenido. Hola Gisela, ¿cómo te va? Un abrazo a ti, a Carlos, a toda la audiencia. Moviéndome por Lima, así que si escuchen un poquito el ruido de los carros y la normalidad, pues sabrán disculpar porque estamos yendo de un lado al otro, corriendo, pues faltan pocas horas para que arranque el partido. A ver, te digo y divido esto en dos partes. La primera, yo llegué viernes en la noche, así que me tocó comerme mucho la película del Colombia derrotado por Perú o el Perú que le ganó a Colombia. Entonces hasta el domingo la radio, los canales hablaban de eso, la hazaña o lo impensado que fue para ellos haber ganado ese partido ante Colombia en Barranquilla. Recién ayer lunes empezó, digo yo, el cambio de chip. Escuchaba el radio, me gustaba mucho escuchar, como estuve el fin de semana completo eso, y le escuchan a ver qué decían, cómo pensaban, qué asumían del partido de Ecuador. Y por eso te digo que me tocó, no sé si con sorpresa, pero me tocó escuchar mucho lo de Colombia y recién ayer hace este cambio de chip. Y nada, el ambiente es brutal para ellos, pensando en que si ganan se meten al Mundial, de que es factible, es posible. Yo me imagino que si fuese al inverso y nosotros le ganamos a Colombia en Barranquilla y luego lo recibimos en Quito, probablemente estemos pensando igual. Así que no me parece extraño lo que están asumiendo o cómo lo están viviendo. Yo te diría que están con optimismo, no desmedido, o sea, no pensando en voy a ganar porque a Ecuador le paso cinco, sino porque como le ganaron a Colombia, el equipo viene muy fuerte. Y después de eso viene lo nuestro. Lo nuestro que a nivel de competitividad y como visitante, uno revisa a Montevideo, revisa a Barranquilla, revisa a Santiago de Chile, y la verdad es que Ecuador más allá se ganó o perdió, porque le tocó pasar las tres cosas. Fue un equipo durísimo y complicado. Y la obligación además es de Perú. Hoy un empate, dependiendo de lo que ocurra con Argentina y Colombia, es más o menos negocio o no. Pero está claro que para nosotros el empate es asegurar, no matemáticamente, pero un hecho, sí, futuro, en las próximas dos fechas, la clasificación a los mundiales. Entonces también habrá que ver cómo juega el nervio y el temple en este momento. Ok, tomo eso. La presión es para Perú. Para Perú. Pero nosotros también sabemos que si hoy podemos ganar en el Estadio Nacional de Lima, ya lo hemos hecho en dos ocasiones, también nos podría asegurar la clasificación. ¿Eso no crees que termina pesando también en la selección ecuatoriana, en Gustavo Alfaro, más aún con estas bajas sensibles, entre ellas la de no contar con Ener? A ver, junio del 2009, a propósito de esa última victoria, 3 a 1 ante Perú aquí en Lima. A ver, yo te diría que no, porque el equipo sabe que maneja dos resultados. Y aunque sí, la victoria hoy nos clasifica directamente el empate también. Temas que no nos dirá la FIFA, el famoso tuit de bienvenido, porque bastará que pasen los partidos, pero nada, será una cuestión ya de que se complete en las próximas dos jornadas. Entonces, el empate hoy, para que la gente lo tenga claro, nos clasifica. Entonces, contestando tu pregunta, yo no creo que hoy la presión sea de Ecuador. Obviamente, si viene Perú y te hace un gol y te empieza a ganar, pues ya cambia. Pero en la previa, después de esos primeros 15, 20 minutos, yo veo, si logramos sostener el cero, yo veo un acuerdo muy templado, muy hecho para competir y resistir. ¿Cómo lo ves a Ecuador para este partido? Me refiero a que después de ese empate contra Basil nos dejó mejores sensaciones. El equipo está recuperado físicamente más allá de las bajas por suspensión. Ecuador llegó lunes por la noche. Entendería que solo a dormir, desayunar y prepararse para ir al Estadio Nacional de Lima. ¿Qué conoces? Últimos detalles de la selección y los muchachos, ¿cómo se encuentran previo a este duelo? Tal cual. Llegó cinco y media acá en Lima. Estuvo seis y media en el hotel. Mucha presencia policial. A mí me sorprendió. Lo conversaba con Michelle Deleroy. También, él decía, nunca he visto tanta presencia policial en un operativo. Pero bien, lo destacaba porque le dio mucha seguridad y un traslado desde el Callao hasta el Swiss Hotel cómodo, que suele ser a veces muy, por el tráfico de Lima, una pesadilla. Lo manejó bastante bien. Veinte, veinte, veinticinco minutos de San Michelle Deleroy estuvieron en el hotel. Se quedó aquí, cenó nueve de la noche, no hizo reconocimiento de cancha, estuvo siempre en la burbuja acá en el hotel y saldrá seis y media más o menos al estadio. Lo veo bien. No sé, uno a veces también confunde entre lo que cree y lo que quiere, pero más allá de eso que a veces nos pasa cuando juega uno nuestro o va a competir alguien que nos importa, yo lo veo bien. No sé, me da esa sensación de que hoy no pierde y que el equipo está maduro dentro de su juventud. Luego el fútbol tiene una cantidad imponderable, se equivoca el árbitro, el bar te da o te quita, como pasó el fin de semana o el jueves pasado, pero yo lo veo bien. Es la sensación que a mí me entrega estar cerca, conversar con alguien y ir pasando algún detalle, información, etc. Un partido que sin duda, lo decíamos, va a generar muchas situaciones. Entre ellas, por ejemplo, las últimas novedades, cambiar el aforo. Quizá estaba para el 30% y ante lo que consiguió Perú en Colombia, se incrementó un 70%. Entendería estadio con muchísima gente. ¿Cuál es la planificación de Ecuador antes de que arranque el partido? ¿A qué hora se estará llegando al escenario deportivo? Decía tipo 7 estará llegando el partido a las 9, dos horas antes, como fue el operativo de llegada, con mucha presencia policial, así que no habrá demasiado inconveniente, por lo menos en teoría en cuanto a la movilización. El estadio Nacional queda en una zona céntrica, a diferencia del Monumental de la U, que sí es un poco más complicada esa logística, donde también Perú ha jugado como local, pero acá en Lima, en el Nacional, es más cómodo en ese sentido. Así que, bajo ese aspecto, no veo ningún inconveniente. Como te decía antes, lo veo Ecuador muy, muy, muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte, independientemente de lo que Perú haya hecho contra Colombia en Barranquilla el viernes pasado. El 11 más que cantado, más que confirmado, igual podrías repetirlo, José. Sí, sí, Domínguez, es que Domínguez, Galíndez, perdón. Preciado, Torres, hincapié, Pervis. Grueso, Moisés, Franco. Plata, Ayrton y Michael Estrada. Viajó Ener, viajó Alexander Domínguez. Y Angel Mena también, más allá de que no está en condiciones de competir. ¿Te podrías, quizá, adelantar en cuál será la propuesta o lo que venga a ser Ecuador aquí en cancha? ¿Cómo visualizas ese acuerdo? No va a buscar aguantar los primeros 20 minutos. No digo resistir, digo aguantar, que parecería ser lo mismo, pero en este contexto no. Tiene que ver con 10, 15 metros un poquito más adelante, buscar, pegar. Y después de esos 15 minutos iniciales de aguantarlo, saber que Perú va a empezar con el público a querer hacer el gol y la victoria, si no ha llegado, o el gol que abre el marcador, y especular con que Gonzalo hoy esté fino. Yo creo que hoy es un partido con espacio para Gonzalo Plata. Y que lo que hizo el Quito ante un rival como Brasil, que con el gol replegó, y dentro de lo que le costó igual fue un dolor de cabeza, y liquidó a ese lateral izquierdo, etc. Yo creo que Plata va a tener una buena noche. Es la sensación. Ojalá mañana, si quieres, me llamas, y ratificamos esa buena noche de Plata, o lo contrario. ¿Y qué esperas que haga un Perú? ¿Un Perú totalmente diferente a lo que le jugó ante Colombia? Tal vez no tan reciente. Sí, sí, sí. Sí, porque Perú con Colombia fue a encerrarse, a buscar el punto, y conseguió tres. Fútbol, pasa. Pero hoy tiene que ir a ganar. Si Perú no gana hoy, el cupo directo se le complica. Yo te diría que el cupo directo se acabó. Si Perú gana hoy, tiene muchas chances ir al cupo directo. Entonces, son 90 minutos que le pueden definir la historia a un proceso, a un técnico, a una camada, para ellos y para nosotros. Me contaste sobre el ambiente de la gente de Perú, los que están apoyando su selección. ¿Pero qué pasa con los ecuatorianos? ¿Mucha prensa tricolor? ¿Aficionados los has visto también en Lima? Hay prensa, sí. Algunos con inconvenientes, porque la Federación Peruana en ese sentido ha sido muy poco profesional. Ha preferido a los suyos y con la excusa del aforo ha hecho lo que le dio la gana. En cuanto al ambiente, con Ecuador y ayer llegó bastante, no sé si bastante, pero llegaron algunas camisetas ecuatorianas hasta en el hotel, en el suyos hotel, acá en Lima. Hay un sector, si no me equivoco, el occidental, puedo pifiarle en ese aspecto, la voy a revisar, donde está, se supone, reuniéndose, yo creo que a cuenta gotas, no te puedo decir cuenta gente, porque aparte, como las entradas se fueron soltando poco a poco, no es que hubo un sector visitante destinado desde siempre, como ha sido la costumbre previa a COVID. No me quiero aventurar con un número específico de aficionados, porque después me equivoco, y la verdad es que, más allá de esas sensaciones que se van a ir viendo alguna camiseta amarilla, no te lo puedo confirmar, con algo más que mi percepción. Está bien, José, agradecerte y esperando que tu retorno junto a la selección sean con buenas noticias. Nos vemos mañana en Ecuador, se queda, voy a dormir, pase lo que pase, y a las nueve y media sale el Charter a Quito. Ojalá con clasificación en bajo el brazo. Ha sido un alto valor en la defensa, le ha ayudado la estatura, ha sacado bien esos balones, pilotazo para el final del tir, vamos al mundial, nos vemos al mundial, nos vemos al mundial, nos vemos al mundial, ¡Gol! 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 Ecuador te amamos, Ecuador te amamos, eres grande, que contra golpe mortal, letal, y la pincelada del fin, para morirnos, Ecuador. ¡Gol! ...hace horas 38 minutos, esperamos repetir la historia hoy día, aunque con otro resultado, y aquí hay dos aficionados al fútbol.